La hipertensión es conocida como la enfermedad silenciosa y muchas veces no diagnosticada. La mayoría de la población no presenta síntomas, por lo que la enfermedad pasa desapercibida. La hipertensión es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como normales. Y 7 de cada 10 personas adultas mayores son hipertensas y se presenta con mayor regularidad en las mujeres. Quien padezca de hipertensión arterial corre el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Al ser la presión arterial elevada, al ejercer la presión sobre las arterias, puede haber riesgo de un derrame, de un infarto, de que te fallen los riñones, incluso va dañando lentamente los vasos sanguíneos de los ojos, pueden tener hemorragias a nivel de los ojos, este, básicamente, ¿verdad? Esto no se va a presentar, es muy raro que se presente a un inicio de la presión del diagnóstico, sino que durante los años, si ya no se controla, ¿verdad? Se van a ver estos problemas a largo plazo. El infarto miocardio, el accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y daños oculares son parte de las consecuencias de tener hipertensión arterial. Entre los síntomas destacan el dolor de cabeza, dificultad para respirar, sangrado nasal, mareos, náuseas o vómitos. Inmediatamente deberías presentarte a Levi's, ¿verdad? O a algún centro médico para tomarte la presión. Si se encuentra elevada, ¿verdad? Más de 120, 80, ya ahí deberíamos empezar a tener un control sobre la presión, este, donde se toma generalmente durante una semana entera, se toma en la mañana y en la tarde. Si tienes que tener algunos cuidados a la hora de tomar la presión arterial, este, entonces, no, 30 minutos antes de tomar la presión, no puedes tomar café ni ninguna bebida alcohólica. Siempre tener un reposo en una silla, a recostado, durante unos 10 minutos, ¿verdad? A veces que vienen como corriendo a tomarse la presión y de una vez se la toman, obviamente les va a salir elevada, entonces sí tienen que sentarse unos 10 minutos antes. Un tratamiento adecuado puede reducir su presión arterial y correr menos riesgo de padecer otros problemas de salud.